¿Qué pasa con el abuelo? 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 ¿Cómo nos podemos dejar morir? A vacunarse, a vacunarse. Todos y todas. Yo les sugiero a todos en especial a la juventud. Por favor, que se vacunen. Que se vacunen, que se vacunen, pero ya. Eso es malo para la salud y que anda un chis metido en la vaina de la vacuna, dicen la gente. Yo no, porque dígame usted, uno tiene que confiar en Dios y tener fe y darle para allá, porque si ellos lo hicieron, porque no le va a hacer daño a la salud, creo yo. Si usted se vacuna y le da un malestar, es una tontería, eso desaparece. Pero yo les pido que se vacune, porque al vacunarse, mantener las manos limpias, alejamiento y la mascarilla, el virus va para el carajo. Yo soy de que el imán, eso es sucio. Que sea un imán, que eso es un mito, esas son cosas. ¿Cómo va a ser posible transmitir un imán a una persona en una vacuna? Yo fui al salón, me lavé la cabeza, me puse mi rolo y vine para acá a cumplir con el deber de la vacunación. Vacúnate ya por un corito sano. Vacúnense por un corito sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!